Hace 23 días llegó el equipo del pesebre más grande del mundo desde la Sultana del Valle hasta la Arenosa para realizar el montaje de lo que será una experiencia única para unas 200 mil personas que esperan recibir en la exhibición desde el primero de diciembre hasta el 8 de enero. El pesebre más grande del mundo es por su tamaño, 18 mil metros cuadrados de infraestructura, son los récords Guinness certificados, en esta oportunidad montaremos 15 mil metros por el terreno que tenemos aquí en la ciudad de Barranquilla. El proyecto genera 250 empleos directos en la ciudad y ya tiene vendida gran parte de su boletería que estará habilitada para niños desde los dos años en adelante, un plan para disfrutar en familia de domingo a domingo, de 4 de la tarde a 10 de la noche. 24 tractomulas que llegan a la ciudad, son 300 toneladas de infraestructura, tenemos una magia nocturna que es nuestras luces, tenemos casi 300 mil luces en escena y todos trabajando y preparándonos con nuestros 90 actores. Los visitantes podrán transportarse en el tiempo, costumbres y tradiciones alrededor del nacimiento del niño Dios, caminarán por el palacio de Rey Herodes, podrán realizar trueques en la plaza de mercado y caminar hasta el pesebre donde encontrarán a María y José. Mucha flor para que le dé mucho color, la infraestructura es grandísima porque es toda una base en estructura metálica con láminas de fibra de vidrio, igual que las casas y todo lo que ustedes ven que imita la piedra es fibra de vidrio, los animales igual. A partir del 16 de diciembre se realizarán las novenas en vivo con artistas invitados cada día para que los visitantes vivan la magia de la Navidad. Gracias por ver el video.